La Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura, CLEFA, que organiza la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de Latinoamérica, UDFAL, en esta ocasión tratará el tema Cuobadis Arquitectura y versará sobre los ejes de innovación, sostenibilidad y responsabilidad social en la formación del arquitecto. Durante cinco días del mes de julio del 2016, abordaremos diferentes temáticas para establecer las vertientes de hacia dónde se dirige la arquitectura en un ambiente ameno, plural y solidario, matizado por las Escuelas de Arquitectura de Latinoamérica. Compañeros latinoamericanos, nos vemos en el CLEFA Santo Domingo 2016. Compañeros latinoamericanos, nos vemos en el CLEFA 2016 de Santo Domingo. La Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura, que lleva más de 55 años de celebración, es el evento más importante en América Latina y reúne a estudiantes, docentes y profesionales de la arquitectura para versar sobre temas específicos de la vida del arquitecto. Amigos directores de Latinoamérica, de las Escuelas y Facultades de Arquitectura, los esperamos aquí en Santo Domingo, República Dominicana, del 4 al 8 de julio, aquí en Santo Domingo, República Dominicana, el CLEFA ENEFA 2016. ¡Lo esperamos! La Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de Latinoamérica es quien organiza las CLEFAS y este evento tiene más de 55 años de celebración en diferentes países del continente americano. En esta ocasión, República Dominicana es la sede del CLEFA Santo Domingo 2016. ¡Les esperamos! ¡Arquitectura! ¡Gracias!